Faltan pocas horas para las 12 de la noche para que nazca el niño Jesús y quería agradecer a cada uno de todos los seguidores del programa que llevamos adelante durante el año 2018 y el año 2019, la FEMO de Montañas y El Vaso y pedirles que se suscriban a mi canal de YouTube Gisela Barreto por donde vamos a transmitir el próximo año 2020 el programa Hoy es el Día obviamente defendiendo Dios, Patria y Familia y agradecerles infinitamente y pedirles que quien reine en nuestra mesa navideña sea el niño Jesús y a quien primero elevemos a las 0 horas sea Él que el niño nazca en sus corazones, que tantas personas alejadas de Dios puedan renacer en nuestro querido Jesús, que la luz de la luz, que es Jesús, brille en sus corazones